Bajo de la montaña Me va siguiendo la luna porque ella alumbra a mi esperanza Bajo de la montaña me da mi amada Me va siguiendo la luna porque ella alumbra a mi esperanza Me va siguiendo la luna porque ella alumbra a mi esperanza Quiero, quiero, quiero darle mi alma Quiero, quiero, quiero encontrar la cala Quiero, quiero, quiero darle mi alma Quiero, quiero, quiero encontrar la cala No llores con la no llores y ya me ama No llores con la no llores y ya me ama Tal vez ella vuelva pronto al ver tu tibia luz apagada No llores con la no llores y ya me ama No llores con la no llores y ya me ama Tal vez ella vuelva pronto al ver tu tibia luz apagada Quiero, 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 quiero darle mi alma Quiero, quiero, quiero encontrar la cala Quiero, quiero, quiero darle mi alma Quiero, quiero, quiero encontrar la cala Quiero, quiero, quiero darle mi alma Quiero, veremos Quiero, quiero compartir la cala Quiero, quiero contar la cala Quiero, quiero Henrietta Quiero donne